Los aficionados al kayak tienen una cita mañana sábado en Benalmadena, en concreto en la playa Fuente de la Salud, donde se va a celebrar la XXI concentración de piraguas de la Costa del Sol. Para aquellos que quieran iniciarse en esta modalidad, damos ahora unas pinceladas de cómo practicarlo. El kayak es una variedad de piragua cuyo uso es fundamentalmente deportivo. En su origen eran de un solo tripulante y se usaban para pescar y cazar. El kayak viene de los esquimales, era su embarcación de traslado y de caza. De hecho la palabra kayak significa bote de hombres y de ahí se ha ido extendiendo por todo el mundo. En cada país se han adoptado diferentes nombres para el kayak. En sus diseños tradicionales el kayak era de cubierta cerrada, solo abierta en la bañera, donde se sitúan él o los palistas. Existen en la actualidad tantos diseños y variantes como usos potenciales. Dadas sus características, pueden usarse kayaks en aguas tranquilas, aguas bravas y en el mar. Con modelos que pasan por el kayak extremo, de rodeo, pista, surf o polo, entre otros. Pues si te quieres iniciar en el kayak, en el mundo del kayak, tenemos kayaks que son súper estables, autovaciables, no tienes necesidad de ponerte cubribañera ni nada, puedes tomar el sol perfectamente y bueno, nada más que por la forma ergonómica que tiene lo que es el kayak, pues ya puedes ver que te sientas aquí y colocamos los dos pies allí, ¿de acuerdo? Este kayak es para iniciación, no necesitan ningún tipo de técnica, un poquito de manejo de pala, pero nada de equilibrio, ¿de acuerdo? ¿A partir de alguna edad? A partir de, bueno, pues prácticamente si las condiciones meteorológicas, tanto del agua o de viento, no tenemos nada, cualquier crío que se suba y haga cualquier movimiento con la pala en el agua, le va a responder el kayak, es muy fácil de llevar, ¿de acuerdo? Y luego tenemos otros kayaks que son un poquito más técnicos con los que damos nosotros los cursos. Son también autovaciables, lo tenemos detrás tuya, y este kayak ya pues dispone de lo que es una sujeción, que son las musleras. Entonces la función de las musleras se consiguen con las cinchas laterales, ¿de acuerdo? Entonces en este kayak, me voy a sentar para mostrarlo, la idea es a la hora de sentarnos, aquí en la arena no tienes problema, evidentemente en el agua pues tendremos que hacer algún tipo de apoyo con la pala, y la función de las cinchas, como te decía, es de muslera. Lo que consigues con esto es hacerte una pieza con el kayak, ¿eh? Hacerte una pieza con el kayak tienes posibilidad de hacer más fuerza en la remada. Este kayak en concreto, si volcamos y sabemos la técnica del esquimotaje, podemos volver a salir haciendo presión con la pala debajo del agua, ¿de acuerdo? Bien, y luego pues la posición que tenemos aquí es con nuestros pies bien sujetos al reposapié para hacernos una pieza, como dije anteriormente, con el kayak, y la idea de la posición nuestra es unos 45 grados de lo que son las rodillas y lo que son unos 10-15 grados de lo que es nuestro tronco echado hacia adelante, para aprovechar bien la remada. Tenemos una pala asimétrica de aguas bravas, al decir de aguas bravas, la asimetría de las palas son diferentes dependiendo de la actividad de kayak que vayas a realizar. Ahora te enseñaré también otras palas que es para travesía. Y bueno, pues la idea de la asimetría de las hojas de la pala, pues más que nada es que dependiendo de la actividad que realices, si es travesía, necesitas que la pala que no está trabajando en el agua te corte el viento. Entonces te viene con una asimetría de 90 grados. Y las otras palas, por ejemplo estas que son de semiagua brava, la idea es la torsión de la muñeca que no tenga que ser, a la hora de maniobrar con la espuma y con los rulos, la idea es no tener que estar maniobrando constantemente con la muñeca. Tener prácticamente la pala fija en las manos, entonces tiene una asimetría menor. El diseño de la pala es muy importante a la hora de remar, ya que va a transmitir nuestra fuerza al agua y nos va a desplazar hacia adelante, además de ser vital para toda maniobra navegando. Conocemos ahora la pala de travesía. Esta sería una pala de travesía. La función de la pala de travesía tiene lo que es una asimetría de 90 grados. Si te das cuenta, en el momento que nosotros cargamos agua con esta pala y trabajamos en el agua, la otra corta totalmente el viento, no nos ofrece resistencia. Entonces, tiene menos superficie. La idea de la arrancada del kayak se utiliza con callas de travesía, que son callas más largos, más finitos. Tiene lo que es una arrancada y luego es acompañar lo que es tu ritmo, es de evitar el cansancio. Y bien, pues en este kayak, pues es una maravilla. Es súper técnico porque no tiene ningún tipo de quilla ni nervio que le pueda dar lo que es estabilidad. Entonces, es un kayak muy nervioso. Se utiliza también para hacer surf. Es súper divertido. Y bueno, pues para los chicos que vienen aquí, o todas las personas que vienen aquí a practicar kayak, pues notan muchísimo la diferencia de uno u otro. Este le parece súper sencillito, que no tiene ninguna historia. Y cuando cogen este, es un mundo aparte. Los paseos en kayak se pueden realizar solos o en compañía, ya que hay de uno, dos o cuatro tripulantes. Y ahora te presento al kayak doble, ¿de acuerdo? Es un deporte que puedes practicarlo con tu compañero, con tu compañera. Y bueno, normalmente el más pesado suele ir en la parte de atrás, sentado, y el más liviano adelante, con la idea de sacarle el máximo partido y rendimiento a lo que es la funcionalidad que tiene y la respuesta que tiene el kayak. Este kayak, si te das cuenta, es bastante más ancho para dos personas, para que tenga su estabilidad. Y luego les suelen tener unos nervios, que la función de ellos es darle aún más estabilidad. Es también súper divertido navegar en compañía y bueno, pues una charlita de mientras que hacemos deporte, pues nunca viene más. Como en todo, existen modas y ahora lo está, el kayak de pesca, por lo que existe una regulación a la hora de adentrarse en el mar. Ahora mismo han reglamentado un poquito lo que es la separación de la costa con los kayak, porque se está poniendo muy de moda lo que es el kayak de pesca. Entonces hay gente que se está aventurando a meterse bastante dentro y han regulado a una milla y media la distancia para navegar con el kayak, separado de lo que es una zona costera, ¿de acuerdo? Aquí viene una compañera que, por ejemplo, pues fíjate la señora, una edad avanzada, y bueno, todas las mañanas ha aficionado y todas las mañanas viene a practicar su deporte.